Saludos mis amigos, bienvenidos nuevamente a un programa más de Geeky Live y esta vez hablaremos de Zelda, uno de los juegos más icónicos de los 80 que hasta la actualidad seguimos en el presente. Marcelo, abundame de lo que conoces de Zelda hasta ahora en el momento. Bueno, yo he jugado todos los juegos de Zelda, pero el primero que yo jugué fue este que está aquí, Zelda Ocarina of Time. De Nintendo 64 por cierto. Lo jugaba y no era ni mío, era de mi hermano, era que yo entraba al cuarto de él después de salir de la elemental y era como que este juego se ve brutal y ahí empieza todo lo que es toda la adicción de Zelda. Yo definitivamente yo empecé con este 8 bits del 1986 inicialmente, es un juego que para el que no lo conoce si lo juega lo va a encontrar su bar aburrido y difícil. Porque es un juego RPG como tal, no es como estando acostumbrado a verlo ahora, que es un juego ya más de misiones, ¿verdad? Pero realmente si quieres iniciar en Zelda tendrías que empezar con uno como este. Pero hablando de ese, hablando de ese y hablando de Tears of the Kingdom, este juego es todo lo que Nintendo, Tears of the Kingdom es todo lo que quería con este juego. Con la esencia original del juego. Porque este juego es un mundo abierto donde tú puedes ir a las diferentes mazmorras en el orden que tú quieras, no te dan las instrucciones, simplemente tú apareces y comienzas a jugar y a buscar las cosas. Igual que en Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, que tiene un mundo abierto y ellos no te explican mucho, sino que te tiran al mundo y entonces tú resuelves según cómo tú vas buscando la manera como este más a ti te plazca. Las misiones. Que en eso se parece el primero y el de Tears of the Kingdom. Y el cual, el segundo, ¿no? El segundo es un poco más complicado, ya que no es tanto como RPG, viene siendo más como lo que viene siendo como un juego de mesa, algo así. La oveja negra. La oveja negra, la oveja negra de la serie. Pero como quiera para el coleccionista, el que ama estos juegos, obviamente lo va a tener. Actualmente, Marcelo, de todos estos juegos, ¿cuál sería tu favorito? De los que están aquí mismo. Correcto. Yo creo que, y esto va a sorprender, yo creo que va a ser este, A Link to the Past. Super Nintendo. Y lo jugué, lo jugué ya en la universidad, a diferencia de Ocarina, que lo jugué ya cuando era más pequeño. Pero este de A Link to the Past tiene algo, no sé, yo creo que es la historia. La historia de que tú estás empezando un mundo y después estás en el mundo oscuro. Descubriendo cosas nuevas que no aparecen en los juegos originales. Sí. Y eso es lo que enreda en el juego como tal. Y ese tipo de historia como que me atrajo, me gustó. Aunque era 16-bit, que no era tridimensional como el que empecé, me cautivo esa historia. ¿Cuál es tu favorito? A mí, el favorito mío, y que me mató y me sacó de hecho de jugarlo, el de Majora Smash. Si recuerdan ese juego, ese juego era uno de los más difíciles y uno de los que gober de cabeza daba en el momento. No sé si piensas igual que yo. Sí, el tiempo. O sea, ¿por qué ponerle el límite de tiempo a los días en el juego? Sí, no, no, no. Eso estaba de mal. A mí, el tener que empezar otra vez y el tener que bregar con el tiempo era un dolor de cabeza. Definitivamente el desarrollador no era la misma persona. Obviamente no pensaba y no conocía la historia original porque cambió todos los paradigmas del juego original. ¿Verdad? Eso sí, de Majora Smash, la historia como tal. Me gusta más que el de Ocarina. El juego no me gusta tanto, pero la historia de que Link termina en Terminal, la luna se está cayendo y va a haber un apocalipsis y tú tienes que detenerlo. Eso era algo. Realmente, el de leyendo Zelda, pero si tú analizas, el protagonista es Link. Definitivamente. Es que tú usas el Link y Zelda siempre tienes que rescatarla. Y ese juego, ese juego en verdad está brutal. Y lo curioso de ese juego es que el juego trata del duelo. Definitivamente. El duelo. Link pasa por las cinco etapas del duelo, ira, rechazo, tristeza. Y en el juego tú vas haciendo eso, tú vas pasando por un pueblo que hay rechazo, por un pueblo que hay tristeza. En verdad la historia está interesante, pero el gameplay, ahí lo dañaron. Es tedioso. Yo me disfruté a Link jugándolo en Smash Brothers. Ahí sí que sí. Uf. En Smash. Yo quiero decir que a mí me gusta ver Smash y soy bastante bueno en Smash. El personaje principal mío que yo uso desde el 2017 es Zelda. Ah, ok. Bueno, yo me quedo con Link. Dale, Zelda, dale. A Zelda. Y es un personaje muy bueno del juego. No, definitivamente. Ahora te pregunto, que estamos hablando de todo lo de Zelda. ¿Cómo tú enfocarías el juego nuevo basado en las historias viejas? Te lo digo yo porque yo personalmente el nuevo no lo he jugado. No puedo abundar sobre eso. Ok. Tears of the Kingdom. Correcto. Estoy bastante adelantado en el juego. Lo único que me falta es terminar el último templo, que es el de agua, y después voy con Ganondorf. ¿Directo? Directo con Ganondorf. La cuestión de este juego es que tú sabes que todos los juegos tienen un orden cronológico. Definitivo. El de Legend of Zelda es el último. O sea, el último en la cronología, porque es cuando vences a Ganondorf para siempre. Y todos los demás son antes del primero. Es un hebulú. Pero realmente el de Tears of the Kingdom no lo logró colocar en una línea de tiempo específico porque todos los objetos que están en estos juegos que están aquí, tú los encuentras en Tears of the Kingdom. Pero te cuenta que esos son los objetos de las leyendas pasadas. Pasadas. Quiere decir que este de Tears of the Kingdom posiblemente es miles y miles de años luego en el futuro después de todo esto. De todo esto. Pero se basa más en la historia original del primer juego. Se basa. Que es lo que quiero llegar. Ajá. Se basa. La historia se puede tomar de eso también. Pero este de Tears of the Kingdom, el último, tiene tanto de ocarina. Ah, no. Yo tengo que jugar ese juego. O sea, tiene tanto de Ocarina of Time. Está Rauru, que era de los sabios. Está el templo del templo del tiempo, tal y como estaba en Ocarina, está allí. Y este tiene tanto de Ocarina of Time que a veces me hace pensar que están conectados. El Ganondorf, el mismo personaje que hace pensar que está conectado. Pero hasta ahora todo es teoría porque oficialmente Nintendo no lo ha colocado en el orden que tiene. En el canon como va. En el canon como va todavía. Te pregunto. Me pasó a mí. Mayora Smash. Cuéntame hasta dónde llegaste en ese juego. Porque a mí me sacó de carrera. Me sacó de carrera. Yo creo que llegué hasta el segundo templo y después de ahí me rendí. Y no lo jugué. No lo estaba jugando en el 64. Lo estaba jugando en el 310 porque en el 310, en el remake, era más fácil porque tú anotabas las cosas. Y ciertas progresiones las guardabas. Pero en el 64 no se podía hacer eso. No, en el 64 no se podía hacer eso. Y si era así y me frustré y lo dejé de jugar, no me imagino en el 64. Por poco el 64 mío sale volando, pero no llega a ese grado como tal. ¿Cuál ha sido el juego de Zelda que más tiempo tú le has dedicado? Al primero. Al primero. Porque no lo entendía. Al no entenderlo y trataba. No sé si recuerdan que en los años 80 y 90 había una revista que se llamaba Nintendo Power. Ahí existía. Yo creo que eso estuvo hasta parte de los 90 también. Sí, eso estuvo. Había una revista que te daba los gameplays y la manera de cómo tú puedes resolver los problemas. Pero cabeciduro, al fin, yo no quería pasar por esas pruebas. Mi primo los pasaba, todo el mundo tenía las revistas, pero yo no quería pasar eso. Yo quería pasarlo como era, legalmente como yo quería y nunca pude hacerlo lamentablemente. Muchas personas yo creo que piensan igual que yo, entiendo que sí. Sí, yo no uso guías porque ya no están, o sea, no las tenemos lamentablemente. Como ni tener se consiguen, pero la guía física ya, que yo sepa, ya no saben. Y para juegos de esta época no las tenemos, pero tengo a mi amigo Google que cuando yo me estanco en un juego, pues yo lo que voy es, pongo en la mazmorra que estoy, en el lugar que estoy y digo, ayúdame a salir de aquí. Yo confieso que el único truco que yo utilicé real fue el de contra con las 30 vidas, sacando que... Bueno, es que si tú no usas un truco con contra, yo no veo la manera para pasar ese juego. No, definitivamente. Porque lo intenté, yo intenté jugar contra, yo tenía un NES que compré, o sea, yo no me crié con el NES, pero yo compré un NES para probarlo, quería la experiencia de todo ese juego excelente. Nos salimos de Zelda, pero es un ejemplo del contra porque es la única que yo utilicé como para salir un poco más adelante con las 30 vidas, pero regresando a Zelda, como tal, tengo que probar la versión nueva porque no lo he jugado, porque pienso que me va a pasar como mayor a Smash. No quiero este gameplay que me digan, quiero jugarlo como es. ¿Ya tú lo terminaste o dónde te quedaste en el juego? Bueno, yo estoy cerca del final, pero no es un juego difícil. ¿No? No es un juego difícil. Yo llevo en el juego 45 horas y no ha sido un juego challenging, o sea, no ha sido un juego difícil que te reta. Tal vez en los puzzles tú tienes que pensar un poco, pero es más fácil porque antes Zelda te tiraban en un acertijo y tú tenías que resolverlo de una sola manera. De una manera, exacto. Pero ahora como tienes herramientas a tu disposición, tú lo puedes resolver a la manera que tú quieras. Yo no voy a resolver las mazmorras igual que tú. Y no, definitivamente no. Tal vez yo usé un montón de palos de madera e hice un puente, pero entonces tú hiciste un dispositivo y volaste por encima. Que eso es lo que me gusta del nuevo Zelda. Cada cual hace un poco diferente. Cada cual lo que os vuelve de... Un game 3 diferente, claro que sí, definitivamente. Yo por el lado del coleccionista, aunque me tranqué con un Mayora's Mask, yo los compraba porque los variantes de los cartridge, pues obviamente eran los más que me atraían, desde los colores originales hasta las variantes. Este sale en gris y Mayora's Mask, traía un label monotromático. El que lo haya visto alguna vez saben que, de hecho, ese es el más caro. Si lo ven por ahí y lo pueden comprar, se lo recomiendo. Aunque no lo puedan terminar, definitivamente. No, simplemente por el gusto de tenerlo. Porque al final yo juego mucho y no voy a terminar todos los juegos que yo tengo. No, definitivamente. Entonces, yo tengo juegos allí de 20 años que jamás nunca no he terminado. No, no, no. Y eso seguirá así. No los va a terminar. Y realmente, con lo largo que son los juegos de Zelda, porque yo llevo 45 horas y todavía no lo he terminado. Son largos. Pues no los voy a pasar, no los va a pasar todos. No, definitivamente. Me gustaría que hiciera un crossover entre ellos, Zelda, con Dragon Ball, algo así como en MindBlock. Sería algo épico, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Sería algo épico, pero no, eso es imposible. Bueno, tan imposible, ¿crees como la película de Zelda? Ya que hay rumores de ella. Bueno, hay rumores de ella, pero si la hacen, que sea algo fiel a la historia original. ¿A cuál de todas? Por lo menos a Ocarina of Time. Ocarina. Ocarina of Time, que por lo menos, no la versión originación, Ocarina of Time habría una buena historia ahí. Si la hacen de la manera correcta, como es el juego ahora, si la hacen estilo Mario Bros, como en los 90, que la embarataron, pues no creo. Pero supuestamente va a ser animada, igual que la de Mario. ¿Animada? Sí. Que si es animada, tienen más oportunidades de hacer algo creativo. Bueno, si con Mario tuvieron éxito y los nenes de ahora ha sido un boom, yo espero que sea lo mismo. Sí, yo también espero. Y poder que nos entreguen algo que sea fiel a la historia original y que podamos disfrutar y los niños de esta época también. Es algo bueno. Bueno, una historia que me gustaría que pasaran a las películas sería la historia de Wind Waker. Oh. El de Gamecube. No sé si tú la has jugado. Tenía que ser. Yo sé cuál es, no la he jugado, pero sé cuál es. Tú estás hablando de una teoría de multiverso también ahí. Estamos hablando de multiverso, que es lo más que está pegado ahora mismo. Sí. Bueno, Zelda en sí es un multiverso. ¿Sabes por qué? Porque es que está Ocarina of Time. Ocarina of Time. Luego, Ocarina of Time se divide entre si Link le gana a Ganondorf o pierde. Se contra Ganondorf. Y entonces, las dos líneas se dividen. Una esté yendo hacia Mayora y la otra yendo hacia Wind Waker, que en realidad es un multiverso. Como quiera, sí. Hay diferentes líneas temporales según la decisión que toma Link en Ocarina. Lo más seguro veremos hasta mí, hasta Mario ahí metido en el cena también en Salvando a la Reina. Ah, y un juego, el de Link's Awakening. No sé, el de Game Boy salió en el 93. No, ese no lo he jugado. Salió en el 93. Entonces, ahí hay un montón de personajes de Mario, Kirby y otros juegos de Nintendo como Yoshi y todo eso salen en el mismo juego. Yo pude disfrutar a Link en Soul Calibur. Soul Calibur salió, ¿recuerdas? Ah, bueno, sí, sí. Y Zelda también. Yo recuerdo, sí. Es tremendo juego, excelente. Hubo una historia completamente diferente, pero también tiene que ver algo así con los multiversos, ya que están mezclando todas las líneas. En todos lados. En todos lados. En todos lados. Y hablando de este, este específico, es La Oveja Negra que te comentaba ahorita, porque cambió el estilo de juego a un sidescroller. Tenía un mapa y cuando tú entrabas al pueblo o al templo, eras totalmente lineal. Qué mejor prueba que es La Oveja Negra, que si tú miras el primero, tiene un desgaste obvio aquí, de uso cual no tiene este. Este está completamente en mí. Eso significa, pero no le dimos mucho uso. Exacto, no le dimos mucho uso. Eso habla por sí solo. Este era original tuyo. Sí, eran originales. Todos son originales míos. Pues este lo usaste una vez, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Eh, Tior. Chamaco, yo me recuerdo como media hora tal vez. ¿Media hora? Buscándole la vuelta al juego y realmente yo dije, no voy. Y lo saqué. O sea, el uso media hora y ya. Esta está media hora de uso. Parte de mi colección. ¿Media hora de uso? Esto está nuevo. Está nuevo. Ese nunca ha sido soplado. Como los cartuchos originales. Y yo creo que un montón de gente lo tiene así porque no fue tan... No, no, no. Así, definitivamente. Y así se van a quedar, mi gente. Así se van a quedar. Además de estos juegos, ¿tienes algún otro más de Zelda? De Zelda. El de Switch. Pero lo tengo en digital, no lo tengo físico. ¿Qué es lo que es físico? Son estos. Físicos son estos, exacto. Y Mayor Asmask, pero no lo encontré para mostrarlo en la colección. Acá, como no sabe. Y tengo una pregunta. Tú que eres el pro en las figuras y en todo esto de los juguetes. ¿Existen figuras del universo de Legend of Zelda clásicas? ¿De esos? Sí, existen, pero en Bullets mexicanos. No con licencia original de Nintendo. Sí existen. Y luego en otra ocasión te puedo conseguir ejemplos. Pero sí existen. Está la mayoría de los personajes, incluyendo los accesorios y las cositas, los corazones y esas cosas, vienen. Porque siempre he visto los juegos, pero nunca he visto mercancía aparte de los juegos, pero de la época. Bullets mexicanos. Ahí sí salieron. En licencia original no. En licencia original solamente salieron para el juego aquel que tú lo pones en la base del Nintendo Switch. ¿No recuerdas? El Amiibo. El Amiibo, exactamente. Ahí salió Zelda y Link. Esos únicos dos personajes para esa consola. Ahí la única cosa es que yo lo vi. Ok, ok, entiendo. Sí, yo por lo menos así de Amiibo no tengo ninguno. No me atrajo el gimmick de tener figuras para poder jugar. Ellos trataron de hacer algo supuestamente más interactivo. Empezaron con Zelda, de hecho. Para ponerle en el juego y que el niño se metiera más en la historia, pero realmente no funcionó. No, es que no era como que algo... Al final también eran muy caros y también como que eran difíciles de conseguir, pero se cayó. O sea, no lo están más trabajando. Pero nada, fue bien interesante. So, nada, hablaremos más adelante. Sí, más adelante continuaremos hablando de otros tipos de juegos y de todo aquí en... Geeky Life. Geeky Life.